Escucha esto, te entregué la constitución nueva revisada en inglés y en español, solamente dos me han sometido comentarios, una semana más y para la segunda semana de mayo voy a pedir un voto, amén, gloria al señor un domingo y de una vez que haya ese voto es definitivo y no se puede cambiar más, así que estás avisado, te la di en español y te la di en inglés, amén, gloria al señor, agradezco a Heidi que me dio unos comentarios, Laura también, Laura Sosa, amén, gloria al señor, así que los demás pues no sé si la han revisado, no la han leído o you don't care, pero bueno, seguimos adelante, para mí, Luciano te saludo, amén, gloria al señor, un placer dejarle al evangelista de la ocasión, José Carlos Fuentes. Aleluya, 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 que se lo bendiga, que se lo bendiga más, quien vive y a su nombre, cuanto le regalan otro aplauso al señor, aleluya, gracias señor, estamos contentos, estamos alegres de estar aquí, ya después de cuatro años que no pasamos por aquí, aleluya, en cuatro años muchas cosas sucedieron, aleluya, ya llevamos cuatro años pastoreando la iglesia Casa del Alfarero, allá en Orlando, Florida, y le damos gloria al señor, reciba el saludo de mi amada esposa, la pastora Ana Karina Fuentes y mis cuatro profetas, Eliseo, Malaquía, Jeremia y Moraya, le mandan saludos, amén. Saludamos al pastor Roger Vélez, a la iglesia, a los líderes, a los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes de fuego? Gracias por esta oportunidad, nos gozamos en gran manera en el campamento, ¿cuántos se gozaron en el campamento? Bueno, como dijo el pastor, ya esta bendición pasó, alábalo, ¿cuántos quieren una nueva hoy? Levanta tus manos al cielo y vamos a adorar a Dios, ¿cuánto le queda fuerza para adorar a Dios? Oh, levántala al cielo y dile gracias señor, gracias señor, porque tú me das la fuerza para adorarte, tú me das la fuerza para bendecir tu nombre, aleluya. Oh, te adoramos Dios y a su nombre, vamos a adorar al señor con mi himno favorito que dice lo único que quiero es adorarle, aleluya, cántalo conmigo. Oh, anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, eso es, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por eternidad. Dilo una vez más conmigo, aleluya. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, en intimidad, contigo, contigo siempre quiero estar. Tu gloria contemplar, grítalo conmigo, si por la entendida. Oh, lo único que quiero, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, tengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, por siempre cantaré de tu amor. Amor, alguien que lo diga conmigo, amor, que me rescató, que me da vida eterna, su sangre abrió el camino. Amor, alguien que lo diga conmigo. Amor, alguien que lo diga conmigo, que me da vida eterna, su sangre abrió el camino. Amor, alguien que lo diga conmigo. Amor, alguien que lo diga conmigo, que me da vida eterna, su sangre abrió el camino. Amor, alguien que lo diga conmigo, que me da vida eterna. Yo vine para adorar ¿Cuánto vinieron? ¿Cuánto vinieron? ¿Cuánto vinieron? ¿Cuánto vinieron? ¿Cuánto? Yo vine para ¿Dónde están los jóvenes que vinieron a adorar? Alza tu voz Alza tu voz Yo vine para 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 adorarle Yo vine para adorarle Y desde mi alza bota una alabanza Y al Y al Cordero Y desde mi alma brota Eso es vamos Y aleluya Y árbol Y volado Y volado Dios eterno Cristo el Señor Mi salvador Mi salvador Y ante ti yo me rindo Mi salvador Mi restaurador Y ante ti yo me rindo Mi salvador Mi salvador Por eso yo le digo Si tu presencia Si tu presencia Si tu presencia Conmigo lo va Vamos, vamos Yo no voy Y no quiero llegar Yo no voy Alguien que lo calde conmigo Sin tu presencia Sin tu presencia Yo no voy A ningún lugar Y no quiero llegar Yo no voy Oh, y no me voy Yo no me voy Y hasta que Oh, y hasta que Su gloria Oh, y donde esta congregación Y no Yo no me voy Yo no me voy Hasta que Hasta que Oh, y donde esta congregación Y no Yo no me voy Yo no me voy Hasta que Hasta que Hasta que Su gloria Oh, y donde esta congregación Y algo Le esta pasando Vamos Los cielos Hoy ángeles Están cantando Vamos, vamos No hay enfermedad No hay cautividad Vamos, vamos, vamos Alza esa mano Y cántalo conmigo Vamos Y algo Le esta pasando Los cielos Están abiertos Hoy ángeles Están cantando Y los demonios Se van huyendo Óyelo Mira, no hay Enfermedad Eso es Mira, no hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Y no hay enfermedad Y no hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hoy si Pablo y Sila Vamos Y si Pablo y Sila Le adoraron Y las cadenas Así que Alguien que lo diga conmigo Y si Pablo Y si Pablo y Sila Le adoraron Y nada Así Y si Pablo y Sila Le adoraron Y las cadenas Yo quiero saber si hay un Pablo y Sila Si tú eres un Pablo Mira al Sila que está a tu lado Y agárrale la mano y dile Mira el velo que impedía Su presencia en mi vida Se rompió Alguien que lo diga el velo El velo que impedía Su presencia Se rompió Se rompió Se rompió Por qué se rompió Por qué Llegó Jesús el que pelea Llegó Jesús el que mueve Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea Llegó Jesús Llegó mi amado Llegó mi amado Y algo sucede Cuando se mete la mano Y algo sucede Cuando entra la mano Se rompe la cadena 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 Se rompe la cadera 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 Vamos, vamos Se rompe la cadera Esa Se rompe la cadera Se rompe la cadera Yo quiero que te cojas de la mano Cojas de la mano, vamos, vamos Ahora, yeah Yeah, yeah, yeah Mira, si fuera por mí Como yo físicamente me siento Es para estar acostado Pero estoy aquí peleando la batalla Y tú que durmiste bien No puedes levantar las manos Levanta esa mano al cielo y sacúdete Sacúdete, suelta esa pereza Suelta esa vagancia espiritual Y abre esa boca y alaba a Dios Vamos, vamos Que hay cadera que se rompe Hay cadera, estos jóvenes Dieron su todo en este fin de semana Vamos, vamos, vamos El velo, el velo, el velo, el velo Vamos, vamos, vamos Se rompe, se rompe, se rompe Se rompe, se rompe, se rompe Se rompe, se rompe, se rompe Viva aquel velo, ¿ok? Su presencia en mi vida Se rompe, se rompe Vamos, vamos Adora, adora Ay, cuidado por ahí Que hay gente que se le va a romper la cadena Ahora, 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 ahora Suéltate, 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 suéltate Cuidado por allá atrás Que se está metiendo la gloria Ahora, 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 ahora Llegó Jesús, el que pelea Llegó mi amado Llegó Jesús, el que pelea Yo siento que entró el Hijo de Dios Yo siento que se me dio una gloria aquí Hay una gloria aquí en este lugar Que está descendiendo Levante esa mano Y deja que Él te toque 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 Síguelo, 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 síguelo Y el león está aquí y su ruido suena fuerte Eres el grande y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Mis ojos no te ven pero mi corazón te siente No son cosas de mi mente Tócame, lléname Tócame, lléname El león está aquí y su ruido suena, 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 suena Eres el fuerte y nadie lo detiene Eres el fuerte y nadie lo detiene Eres el fuerte Eres el fuerte y nadie puede detenerle Él es el fuerte y nadie Él es el fuerte y nadie puede Dale un aplauso al Señor, vamos Dásela de todo corazón Él es el fuerte y nadie puede Él es el fuerte y nadie puede Por eso que decimos Y no importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Y solo quiere estar con ti Alguien que lo diga Y no importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quieres Alguien que lo diga conmigo En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento 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 Por eso que decimos Jesús Alguien que diga ese nombre, vamos Jesús Eso, eso Mi amado Y mi amado Amado es El más bello En tu aposento Mi amado Y mi amado Y mi amado El más bello En tu aposento Mi amado Vivirá Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Que si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Fuera de ti Nada deseo Señor Y si te tengo a ti, lo tengo todo Fuera de ti Que si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amor Fuera de ti, nada deseo Señor Una vez más, que si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amor Mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Dale ese aplauso al Señor Te adoramos Dios Y te adoramos Dios Y te adoramos Dios Te adoramos Dios Y te adoramos Dios Donde están los jóvenes de fuego Y donde están los jóvenes de unción Y donde está la iglesia que alaba a Dios Vamos Y donde está la iglesia que alaba a Dios Vamos, vamos Y donde está la iglesia que alaba a Dios Que provoca a Dios Que provoca a Dios Que provoca a Dios Que provoca, provoca, provoca Provoca, provoca, provoca Tú eres mi amado Tú eres mi amado Mi amado Yo soy la sunavita que te di Se vive aquí Alguien que lo diga conmigo Mi amado Mi amado Ir a todo lo que ves He preparado para ti Todo eso que lo importa Y no importa todo lo que tú es Tu presencia vale Solo quiero estar con ti Y no importa todo lo que cueste Tu presencia Y solo quiero estar contigo Dale gracia, dale gracia Dale gracia, dale gracia Dale gracia Cuantos tienen ambas de palabra del Señor En ese mismo ambiente Vamos a abrir nuestra Biblia Que es el libro de Segunda de Samuel Segunda de Samuel Capítulo 21 Te adoramos Segunda de Samuel Capítulo 21 Vamos a estar leyendo la historia completa Del 1 al 14 Pero para avanzar en la lectura Vamos a leer simplemente Del 8 al 11 Segunda de Samuel Capítulo 21 Del 8 al 11 Cuando lo tengan Me lo dejan saber con un amén Dios está bien Lo tenemos Segunda de Samuel Capítulo 21 Del 8 al 11 La palabra se le ha sido En nombre del Padre Del Hijo Y la comunión del Espíritu Santo Y la iglesia que va para el cielo Dice Pero tomó el Rey A dos hijos de Rispa Hija de Aja Los cuales ella había tenido De Saúl Armoni Y Befiboset Y a cinco hijos de Mical Hija de Saúl Los cuales ella había tenido De Adriel Hijo de Marsalai Veolatita Y los entregó En manos de los Gamaonitas Y ellos lo arcaron En el monte Delante de Jehová Y así murieron Junto aquellos siete Los cuales fueron Muertos en los primeros días De la siega Al comenzar la siega De la cebada Entonces Rispa Dí conmigo Rispa Hija de Aja Tomó una tela de silicio Y la tendió para sí Sobre el peñasco Desde el principio De la siega Hasta que llovió Sobre ellos Agua del cielo Y no dejó Que ninguna ave del cielo Se posase Sobre ellos de día Ni fieras Del campo De noche Y fue dicho a David Lo que hacía Rispa Hija de Aja Concubina De Saúl ¿Cuánto le dan gloria a Dios Por esa palabra? Yo quiero que tú mire La persona que está A tu lado Enséñale los dientes Colgate Que Dios te regaló Y le vas a decir La respuesta Dilo con fuerza Dilo con fuerza La respuesta De Rispa La respuesta De Rispa Ahora mira Ahora vas a decir Conmigo Yo Voy a pelear Por mis hijos ¿Dónde están los padres Que pelean por sus hijos? ¿Dónde están los padres Que pelean por sus hijos? ¿Dónde están las madres Que pelean por sus hijos? Repita conmigo La respuesta De Rispa Levanta las manos Al cielo Y vamos a orar Padre Te damos gloria Te damos gracia Por esta gran oportunidad Que tú nos otorgas Una vez más De poder predicar Tu poderosa palabra Señor Como siempre te pido Señor No me quite Sino úsame Como micrófono Que amplifique Tu voz En esta tarde Porque queremos Oír voz de Dios Y no de hombres Señor Que esta palabra Edifique Que esta palabra Consuele Que esta palabra Exhorte Que esta palabra Restaure Que esta palabra Liberte Que esta palabra Sale Pero sobre todo Que esta palabra Salve a alguien En esta tarde Señor Que esta palabra Señor Levante todas Malos caídas Y restaure Todas rodillas Paralizadas Señor Que esta palabra Quede penetrada En nuestros corazones Y que la pongamos En práctica Aun cuando salgamos De aquí Y nosotros Nos encargaremos De darte Toda la gloria Y toda la honra Porque es solamente Para ti En el dulce Nombre de Jesús Amén Amén Y amén Se pueden sentar Pero no se sienten Encima de la alabanza Si me pueden pasar Uno de estas telas Que la voy a usar Parte del mensaje Cuanto alaban A Dios Aleluya Repita conmigo La respuesta De Rispa Yo quiero que escuchen Bien esta historia Una historia Que quizás Muchos no la saben O quizás Hay algunos Que saben Esta historia Pero esta historia Que vamos a predicar Y esta historia Que vamos a hablar Quizás es una De las historias Más trágicas Y más sangrienta Del viejo testamento Tú tienes que entender Que es Rispa Di conmigo Rispa Rispa no era Una princesa Rispa No era una reina Rispa era una concubina Y dice la Biblia Y dice la Biblia Que era concubina De Saúl Ella ni era esposa Ni era princesa Era una mujer Concubina Dice la Biblia Que Saúl Tuvo hijos Con ella Más tarde Dice la Biblia Que Abner Que era general Aleluya Del ejército De Israel También durmió Con ella Su nombre Significa Carbón caliente Su nombre Era un significado Sensual Su vida Era una vida Sensual Pero aquí Está la cosa Una persona Puede tener Un pasado malo Pero tener Un corazón Desesperado Alguien puede Alabar a Dios Aquí Yo no sé Cuál fue tu pasado Yo no sé Cuál sido tu pasado Pero tu futuro Y tu presente Aleluya No 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 fue determinado Por tu pasado Porque la palabra Dice en Tesalonicense Que si alguno Está en Cristo Nueva Criatura es Las cosas Viejas Pasaron Ella tenía Un pasado malo Pero tenía Un corazón Desesperado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la Biblia Que esta mujer Tuvo hijo Con Saúl Y Aleluya Y estos hijos De ella Aleluya Le tocaba La heredad Del reino Aleluya Los hijos De ella Le tocaban Aleluya Heredar Aleluya El trono De Saúl Su padre Aleluya Y mientras yo Estudiaba Esta historia Me tropecé Con un ritual Mientras yo Leía Una revista Y este ritual Me llamó la atención Es un ritual Que practican En África Hasta el día De hoy Y que lo hacen Un grupo Que se llaman Animistas ¿Quiénes son Los animistas? Los animistas Creen en el sol Que el sol Es el dios De ellos Y creen Que el sol Se representa A través De ciertos animales Especialmente El cocodrilo Y hay un ritual Que me llama La atención Porque según ellos Ellos para agradecer O para obedecer A Dios Al Dios Que ellos Le sirven Ellos sacrifican Su primer hijo Nacido Y me llama la atención Porque en este ritual Hay hasta turistas Que pagan Para ver este ritual Aleluya Ser Aleluya Dado al frente De todo el mundo Y dice el ritual Que la mujer La madre Aleluya Hace una cierta danza Aleluya Y aleluya Pensando que está Agradando su Dios ¿Por qué? Porque está a punto De sacrificar a su hijo Pensando que está Agradando su Dios Y hace una danza Pero me imagino Que esta mujer Que mientras está danzando Tiene dos emociones ¿Cuáles son las dos emociones? Está triste Porque sabe Que va a perder A un hijo Que va a perder A su primer hijo Por sacrificarlo Pero la segunda Emoción Que ella siente Siente alegría Porque ella dice Voy a agradecer O voy a obedecer Y agradar El Dios Que yo le sirvo Eso dice Que cuando hace La última danza Ella coge el niño Y lo tira Por última vez Al río Y el cocodrilo Se lo come Y ella lo hace Y la familia Lo hace Pensando que está Agradando su Dios Y yo vengo A decirte iglesia Si esta gente Hacen eso Sacrifican sus hijos Pensando que están Agradando su Dios ¿Qué nosotros Estamos haciendo Con nuestros hijos? Alaba lo que vive ¿Qué trabajo Nosotros estamos Haciendo Con nuestros hijos Para que podamos Agradar a Dios? Alguien puede Alabar a Dios En esta hora Habrá un padre Y una madre Que saca tiempo Para decirle A tu hijo A leer la Biblia Ponte a orar Aleluya Dios te necesita Dios te va a usar Para cosas grandes Habrá un padre Y una madre Que diga Yo saco tiempo Para dejarle saber Al diablo Que con mis hijos Te equivocaste Con mi casa Te equivocaste Yo y mi casa Le serviremos A Jehová Tú sabes Que las estadísticas Dicen Aleluya Que hay un porciento Muy grande De jóvenes Que llegan A cierta edad Y dejan la iglesia ¿Por qué Ese porcentaje Es muy grande? Porque es falta De mentoría En la casa Alaba lo que él vive Se fueron Tú haces Over time En tu trabajo Pero no le pones Over time A tus hijos Se fueron Los ameles ahora Dile al que está A tu lado No lo digo Por ti Pero por ti Lo digo Hay un porcentaje De jóvenes Que llegan A los 16 A los 17 años Y se apartan ¿Por qué? Porque falta De mentoría En la casa Porque dicen Y la gente Y yo quiero Que me escuchen bien Y la gente Que tienen esta mentalidad Dicen No pero yo tengo Un pastor Y el pastor Le enseña Eso está bien El pastor Te enseña Pero la prioridad Número uno De la enseñanza De tus hijos De las cosas De Dios Eres tú Como padre Se fueron Los ameles Ahora ¿Dónde están Los hombres de Dios? Levanta la mano Tú eres el sacerdote De la casa El primero El primero que tiene Que está dando Estudios A tus hijos Eres tú Alaba lo que él vive El primero que tiene Que pararse En la línea De batalla Y decir con mis hijos Yo vine a predicarle A alguien hoy Aleluya El primero que tiene Que pararse En la brecha Es pararse En la línea Y decir Es los sacerdotes Yo no sé Si yo tengo Dos o tres sacerdotes Aquí Que dicen Con mi casa Te equivocaste Diablo Yo voy a pelear Por mis hijos Mis hijos No van a perecer Mis hijos No van para el infierno Mis hijos Son hijos De Dios Son hijas De Dios ¿Cuándo fue La última vez Que tú abrazaste Tu hijo? Te fueron ¿Cuándo fue La última vez Que tú le dijiste Hijo te amo Hija te amo ¿Cuándo fue La última vez Que le pusiste Atención? Alaba lo que Él vive Puedo ser sincero Por muchos años La iglesia ha estado Gracias a Dios Que la Biblia No es así Alaba lo que Él vive Pero por muchos años El evangelio Le hemos enseñado A los jóvenes Y a las jovencitas A ser buenos pastores Y buenos maestros Y buenos evangelistas Pero no le hemos enseñado A ser buenos padres Y buenos esposos Se fueron Por eso que hay Muchos fracasos En los ministerios Por eso que a veces Hay gente que fracasan Porque le hemos enseñado A ser ministros Pero sabemos Que el primer ministerio Es la casa Tenemos mucha gente Que son buenos oradores Buenos predicadores Pero abusan De su mujer Tenemos buenos predicadores Y buenos cantantes De renombre Que están cantando La unción baja Pero en su casa Hay Ay Dios mío En su casa Hay una oscuridad En su casa Hay falta de amor Hay falta de perdón Hay alguien Tiene que alabar a Dios Dios le está diciendo A alguien Antes de tú Asegurarte De ministrar a otro Ministrale a tu familia Primero Ministrate a ti mismo Primero Porque Aleluya De que vale Que tú salves al mundo Pero tu casa Este perdiéndose Una vez Yo oí a alguien Decir Yo oí a alguien Decir Y lo tuve que corregir Loé Ustedes saben Que según la Biblia Loé predicó Casi 120 años Construyendo el arca Y nadie Y nadie Se quiso salvar ¿Verdad? Si pero alguien Se salvó ¿Tú sabes Que se salvó? Su familia Tú dices Fue una pérdida De tiempo Fue una pérdida De tiempo Porque los primeros Que él tenía que predicarle Fueron Fueron los que se salvaron Porque ellos Si le daban la gana No entraban En la barca con él Porque le dijían Loé Tú estás loco Tú no das testimonio Pero como loé Dios testimonio Que Dios estaba con él Y que la gracia De Dios estaba con él La familia dijo Vamos a estar En la barca contigo Yo quiero saber Si aquí hay gente Que tienen el espíritu De Noé Y dice Que mi familia Se salve Que mi familia Se salve Que mi familia Se salve Porque hay un diablo Que quiere destruir Esta sociedad Hay un diablo Que quiere destruir Nuestra descendencia Hay un diablo Que quiere destruir Esta generación Pero aquí hay Una generación De padres Que dice Con mi casa Te equivocaste Con mis hijos Te equivocaste Con mi descendencia Te equivocaste Yo voy a pelear Yo quiero saber Si hay padres Que dicen Yo voy a pelear También Yo quiero ver Si hay madres Que dicen Yo voy a pelear También Yo no voy a dejar Que mis hijos Perezcan Yo no voy a dejar Que mis hijos Se pierdan Yo voy a pelear Uñas de carne Voy a pelear Rodillas Pero nada De eso Va a suceder Porque yo peleo Por lo que Dios Me dio Yo peleo Por lo que Dios Me dio Yo quiero ver Si hay Si hay padres Que le doy 20 segundos Para que den Un grito De guerra Y diga Yo voy a pelear Por mis hijos Yo voy Vamos Vamos Se rompe Toda maldición Generacional Se rompa Toda brujería Todos los malos Que se han declarado Sobre tu casa Se rompe hoy En el nombre De Jesús Yo quiero hablarte De una mujer Que quizá No tiene mucha fama Quizá no hablan De ella mucho En la Biblia Pero lo poco Que la Biblia Habla de ella Impacto Dile al que está A tu lado Tu no tienes que ser Mucho para impactar Tu no tienes que Tener fama Para impactar La asignación Que Dios te dio ¿Cuántos es suficiente Para que tu impacte? ¿Cuántos reconocen eso? En los pocos Fuiste fiel ¿Qué dice? ¿Qué dice la historia? Para que sepan Un poco de historia Para saber Por qué Es que tuve que empezar De esta forma Para llegar al punto De lo que quiero hablar En esta tarde Tienen que entender La Biblia dice En el capítulo 21 Empezando Dice que hubo hambre Sobre Israel Por tres años consecutivos Ustedes saben Que Israel Es el pueblo De Dios ¿Verdad? Y cuando algo De esta índole Pasaba Es que algo Mal andaba Tres años consecutivos Había hambre Sobre Israel Y ahora David dice Espérate Esto no es normal Nosotros somos El pueblo de Dios Somos un pueblo Bendecido Si algo así Está pasando Es porque algo Mal anda Y que dice la Biblia Que David consultó A Jehová Dile al que está Durado Cuando tú Estás en problema Consulta a Jehová Dile no consulte Con Facebook No consulte Con Instagram Alábalo Consulta a Jehová Consulta a Jehová Y que pasó Cuando él consultó A Jehová Dios le responde Y le dice David El problema es Que esto está sucediendo Por algo que hizo Saúl Cuando yo leí Esa parte Yo me rasqué La cabeza Y dije Espérate Ellos están pagando Platos rotos De un rey Que ya se había muerto Porque ellos Están sufriendo ahora Los padres Tienen que entender Que si tú no matas El gigante ahora Tú sabes Con quién Esos gigantes Tienen que lidiar Con tus hijos Lo voy a decir Una vez más Para que lo entiendas Si tú no aprendes A matar el gigante Ahora Tus hijos Van a tener que lidiar Con eso Porque aquí Vemos una historia De un hombre Que cometió Un error Saúl Pero ahora Años después Que David Ahora es rey Ahora Israel Está pasando Los platos Rotos De un hombre Que ya estaba muerto ¿Por qué eso sucede? Pregúntame ¿Por qué? Porque hay cosas Que va a visitar Tu tercera Y tu cuarta generación Alábalo Pero si tú No aprendes A matarlo ahora Tus hijos Van a tener Que lidiar Tus nietos Van a tener Que lidiar Pero yo estoy Hablando con padres Que dicen Eso conmigo No va Eso se rompe Hoy Eso se rompe Hoy ¿Dónde están Los padres Que dicen Yo voy a pelear Por mis hijos Yo voy a pelear Por su vida espiritual Lo que yo pasé Yo voy a orarle A Dios Para que ellos No tengan Que lidiar Con eso Ahora estamos Viendo David Dios le dice Es por lo que Hizo Saúl Es por lo que Hizo Saúl Yo me imagino Que David Dijo Mira este cabezón No está ni vivo Y estamos pagando El plato roto Por eso Tú tienes que Tener cuidado Tú tienes que Tener cuidado Y arreglar Las cosas ahora ¿Dónde están Los padres Que aman a Dios? Para las cosas A tiempo Tenemos que Parar las cosas A tiempo Porque si no Paramos las cosas A tiempo Vamos a provocar Una maldición En vuestros hijos Y yo rehuso Que mis hijos Sean maldecidos Mis hijos Son bendecidos Mis hijos Son bendecidos En el valle Y son bendecidos En el campo Son bendecidos En la ciudad ¿Dónde están Los padres Que bendicen Sus hijos? Vamos Vamos Te voy a dar 20 segundos Para que bendiga Tus hijos En el nombre De Jesús Vamos 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 ¿Dónde están Los padres Atrevidos? ¿Dónde están Los padres Bravos Que tienen Los hijos Aquí Y dice Señor Yo los bendigo Señor Cúbrelos Señor Guárdalos Señor Protégelos Eso no va A tocarlos A ellos Eso no Lo va A tocar Porque somos Gente de unción Somos Pueblo Adquirido Por Dios Somos Nación Santa Lo que desatamos En la tierra Será desatado En el cielo Habla vida Sobre tus hijos En vez de hablar Es un cabezón Dile Es un hijo De Dios En vez de decirle Es esto Él es otro Dile Él es un buen Hombre Dile Es una buena Mujer Va a ser un buen Esposo Va a ser una buena Esposa Va a ser un buen Padre Va a ser una buena Madre Deja de estar Insultando A tu hijo Alábalo Tú sabes Que A veces decimos Ay ellos son chiquitos Ellos lo entienden Eso es lo que tú crees Pero hay cosas Que yo me recuerdo De mi niñez Que todavía me recuerdo Porque hay un dicho Por ahí Yo creo que Una de las mentiras Más grandes Que la escuela No enseñó a nosotros Fue que Que las piedras Y los palos Pueden herir Nuestro cuerpo Pero las palabras Nunca nos pueden herir Esa es la mentira Más grande del mundo Porque hay palabras Que hieren ¿Cuántos de nosotros Hemos recibido Esas palabras Que nos hirió En un momento dado A mí Yo voy a levantar Las dos Tú me vas a decir A mí Que las palabras No, las palabras Tienen poder La Biblia dice Que la vida y la muerte Está en el poder De qué De la lengua ¿Cómo tú le estás Hablando a tus hijos? Ay pero es que No es una falta De respeto Si hay que Hay que usar la vara Alábalo que él vive Hay que correír Pero la Biblia dice también Que no provoqueis Vuestros hijos a ira Alábalo Se fueron los améneos Yo cuando siento Con mis hijos Le digo Te voy a hablar Con sabiduría Te voy a hablar Con respeto Pero te voy a hablar Con carácter Alábalo Hello Hay forma Como hablar Si no Porque ellos Tienen que saber Que así como tú Quieres que ellos Te respeten Tú tienes que Respetarlo a ellos También Hello Se fueron los améneos Pero voy a seguir Predicando Y Dios le dijo Dios le dijo Mira Saúl cometió un error ¿Qué fue lo que Saúl hizo? Saúl mató Los gabaonitas Y tú dices Pero que tiene que ver Eso con la maldición Te voy a dar Más historia Vamos a ir atrás Hasta Josué Josué Dice la Biblia Que cuando Josué Israel estaba allá Conquistando toda La tierra prometida Dice la Biblia Que el pueblo de Gabaón Cuando se dio cuenta Que Israel estaba Reciando con toda La tierra Ellos se asustaron Y dijeron Espérate Esta gente Si los ven Los van a matar Y los van a quitar La tierra Vamos a hacer algo Ellos dijeron Vamos a hacer algo Vamos a vestirnos Como ellos Dile al que está A tu lado Cuidado con la gente Que te engañan Vamos a vestirnos Como ellos Para que cuando ellos Vengan Ellos piensen Que somos parte De ellos Y ellos no nos matan Y tú sabes Que sucedió Lograron engañarlos Y cuando Josué Israel se dio de cuenta Que ellos no eran Israel Que eran Gabaón Dile al que está A tu lado Pues su ley Ya era tarde ¿Por qué? Porque ya ellos Habían hecho juramento Y cuando tú Haces juramento Ustedes saben que Dios Lo dice en su palabra Es mejor no prometer Que prometer Y no cumplir Dile al que está A tu lado Dile Cumple tus promesas Cúmplela No seas un mentiroso Alábalo Dile Dile no te eches Para atrás Si hiciste Si hiciste una promesa Cumple 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 Y ahora Ellos hicieron Ese juramento Y años después Cuando Saúl es rey Por envidia Ahora va lo que él vive Por celo Ahora mata a Gabaón Y rompe un juramento Pero la cosa Es que me rasca la cabeza Que Dios no le da Aleluya El castigo a Saúl Ni le da el castigo A Israel En ese momento Sino que espera Hasta que David sea rey Para que venga el castigo Dile al que está a tu lado Hay cosas Que Dios va a esperar Que llegue en tu sitio Si tú no aprendes A hacer las voluntades de Dios Si tú no aprendes A ser obediente a Dios Ay alaban Cuanto alaban a Dios En esta hora Y que pasa Cuando David Dios le dice Mira Saúl bató Gabaón Irrumpe un juramento Por eso que Hay hambre Por eso que hay maldición Tú sabes lo que David tuvo que hacer Dice la Biblia Que llamó a los Gabaonitas Y le dijo Mira Yo sé que Saúl Yo no estaba aquí Yo no estaba aquí Esto fue el rey pasado Él fue el que rompió Pero como esto Está cayó ahora Sobre nosotros Pues vamos a hacer un trato ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Para que este hombre se vaya ¿Qué trato necesitamos hacer nosotros? Para que esta maldición se vaya Tú sabes lo que Lo que Gabaón le dijo Los Gabaonitas le dijo No me de dinero Porque dinero tenemos Yo no necesito tu dinero Es más No me de comida Porque comida suficiente tenemos Y él dijo Pues que es lo que ustedes quieren Él le dijo Dame los hijos de Saúl Ay alábalo Dame la descendencia de Saúl Que yo estaba hablando ahorita Que lo que Saúl hizo Ahora los hijos están pagando Ahora los hijos están pagando Los platos rotos De algo que hizo su padre Años atrás Yo vengo a decirle a los padres Es tiempo de romper maldiciones Es tiempo de romper cosas Que tú llevas por tu línea sanguínea Que quiere detener tu descendencia Hay padres que se levantan hoy Y dicen con mi descendencia No Yo sé que mis ancestros hicieron esto Pero esto se corta hoy Porque mis hijos serán bendecidos Mis hijos verán la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes ¿Y qué sucede? Que cuando pidieron la descendencia de Saúl Ahí cayeron los cinco hijos de Mical Y los dos hijos de la concubina Que él tuvo, Rispa En cual ellos no tuvieron culpa De lo que sucedió Eso yo quiero ilustrarte algo Tú te imaginas Rispa En la cocina Cocinando pupusa Alábalo Cocinando baleada A los hondureños Para los puertorriqueños Perdí con arroz y gandules ¿Usted imagina? Ella Ella Estó contenta En la cocina Diciéndole a los dos hijos de ella Te voy a dar Te voy a cocinar la comida La favorita tuya Imagínate Me gusta usar la imaginación Imagínate que era el cumpleaños De uno de los dos Y ella le estaba preparando Sus regalos Y de repente Tocan la puerta Y cuando ella abre la puerta Son la gente El general Del ejército de Israel Diciéndole a ella Dame tus hijos Que tenemos que ahorcarlo Tú te imaginas Cómo Rispa Se sentía en ese momento Ella se sentía destrozada Se sentía como que estaba muerta Porque ahora sus hijos Tienen que pagar el plato roto Que hizo su padre Alaba lo que él vive ¿Cuántos de nosotros Espiritualmente eso pasa? Que de repente El diablo viene a nuestra puerta Y me dice Tus hijos me pertenecen a mí Tu descendencia me pertenece a mí Pero yo le tengo noticia al diablo Yo le digo al diablo Te equivocaste de casa Te equivocaste de familia ¿Dónde están los padres Que se ponen de pie? Y le dice al diablo Tú eres un mentiroso No, con mis hijos no Con mis hijos no Con mis hijos no Con mis hijos no Tú no los vas a destruir Tú no los vas a matar Ellos van a ver La promesa ¿Dónde están los padres Que se ponen de pie? Y dice Yo voy a pelear por mis hijos Yo voy a pelear por mi descendencia Aleluya Tú sabes que hay You know there's a saying Josh That it takes a village To raise a kid Tú sabes lo que me llama La atención de Rispa Que Rispa no solamente Le importó los de ella Ella le importó Porque la Biblia Yo creo que Yo no sé si Mical Estaba muerta Yo no sé dónde estaba Mical Pero ella no solamente Perdió por los dos de ella Ella perdió por los de Mical ¿Dónde están los padres Que le importan los hijos De otros también? Porque hay un dicho En inglés que dice Se toma un pueblo completo Para criar un hijo So si tú ves un hijo De un feligrese Y tú lo ves haciendo cosas Corrígelo también Dile mira Que tu padre va a pensar de eso Hello ¿A cuánto le importa el prójimo aquí? Tú te imaginas Ella viendo a sus hijos Se la ha arrastrado Alguien que venga rapidito Dos personas Dos personas Josh Ven aquí Necesito otro más Otro más Estos son los dos hijos De Rispa Tú eres el general Que lo está arrastrando Para afuera Tú te imaginas Ella viendo Arrastalo Cógelo de la mano Y arrastalo Tú te imaginas Ella viendo Y ella tratando De detenerlo Y él decía No es ley Tenemos que ahorcarlo Tú te imaginas La desesperación de ella ¿Cuánta gente haría Lo que ella hizo? Pero ¿Cuánto sabe Que si la ley dice Que tiene que hacerlo Tiene que respetar la ley? Pero yo estoy hablando Con gente que dice Voy a pelear como quiera Yo voy a pelear Por mis hijos Yo estoy hablando En espigracia Yo estoy hablando Espiritualmente ¿Dónde están la gente Que se agarran De la promesa? Vamos, vamos Que se agarran De la promesa Y dice Yo no voy a soltar A mis hijos Se equivocó el diablo Él es el padre De mentiras Porque mintió Desde el principio Yo le creo A la verdad de Dios Que dice Que mi descendencia Será bendecida Mi descendencia Será prosperada Pero lo que me gustó De esta mujer Que ella dijo Espérate Yo entiendo Que ustedes Lo tienen que ahorcar Es ley Pero la forma Que ustedes Lo van a matar Ellos no se lo merecen ¿Por qué? ¿Por qué tú dices? ¿Por qué yo digo Que no se lo merecían? Porque ellos eran Hijo de reyes Y los hijos de reyes Cuando morían Ellos se Ellos le daban Una sepultura real So ella dijo Oh como Yo sé que no puedo Ir en contra La ley de ustedes Pero yo voy a asegurarme Que ellos reciban El sepultorio Que ellos Que ellos se merecen Yo vengo a decirle A la iglesia A la biblia Aquí estamos viendo Una mujer Que está peleando Por hijos Que ya estaba muerto Dile al que está A tu lado El tuyo todavía Está vivo ¿Dónde están Los que pelean Por los hijos? Ella dijo This ain't gonna Go down like that This ain't gonna Go down like that ¿Dónde están Los padres que dicen This ain't gonna Go down like that Esto no va a terminar Así Ella dijo No, no Yo voy a pelear Por mis hijos Dice la biblia Que ella cogió Un saco de cilicio Ella cogió Un saco de cilicio Ella cogió Un saco de cilicio Y esto me llama La atención Porque esta parte Que ella coge El saco de cilicio Esto me enseña Algo poderoso De rispa Y habla mucho De ella ¿Por qué? Porque ustedes saben Que el saco de cilicio Se usaba para qué Para llorar Para humillarse Según esta palabra Ella dijo Antes de yo pelear Por mis hijos Yo tengo que ser Un gasto Yo tengo que ser Un gasto de humillación ¿Dónde están Los padres Que le piden Perdón a Dios Por todas las cabezas Travesuras que hicieron Cuando fueron jóvenes También se fueron Ah no Este vino a hablar Cosas reales aquí Sí Yo vine a hablar Sí porque a veces Puedo ser sincero Porque a veces Tú corrías tus hijos Por algo Que tú hiciste peor Oh I came here To say the truth Y tú dices No Y la cosa es que Sí tenemos que corregirlo Pero tú sabes Dónde está el problema Que cuando tú lo corriges Tú lo haces De una forma Como si tú nunca Lo hiciste Y ahí está el error Tú tienes que decirle Hijo Yo fui tres veces Peor que tú Pero te estoy aconsejando Porque no quiero Que tú caigas En ese mismo error Vamos a ser Vamos a ser sinceros Con nuestros hijos Vamos a ser sinceros Dónde están los padres Que no les condena A los hijos Y le digo Mira cuando yo era joven Yo hice peor Pero por eso Te estoy aconsejando Porque hijo Hija No quiero que tú Caigas en esa misma trampa Ella sacó El saco de silicio Enseñando Enseñando Que Humillación Ella dijo Señor Antes de yo pelear Por mis hijos Yo me humillo Porque recuérdate Que ella concubina Tenía una vida sensual Ella dijo Yo me humillo Señor Perdóname Por todos los pecados Que yo hice Señor En otras palabras Ella dijo Perdóname Señor Si yo fui mal ejemplo A mis hijos Si yo fui mal ejemplo A alguien Señor Perdóname ¿Dónde están los padres Que le piden perdón Al Señor? Y le dice Señor Perdóname Pero esta vida Yo no la quiero Para mis hijos Mis hijos Van a tener una vida Una vida en el Señor Una vida saludable Una vida próspera Una vida Con una atmósfera Saludable En la casa Y después Que ella tomó El saco de silicio Dice que lo puso Sobre el peñasco Me llama la atención Porque no dice Que lo puso Sobre un peñasco Sino que lo puso Sobre el peñasco Porque que es un peñasco Un peñasco Es una piedra ¿Y quién es la piedra angular? Alábalo La piedra angular Se llama Cristo Ella dijo Yo me humillo Pero me humillo Sabiendo Que Cristo Está conmigo Yo me humillo Sabiendo que Cristo Pelea mi batalla Yo me humillo Sabiendo que Cristo Perdonó mis pecados En la cruz del Calvario Yo pongo Mi saco de silicio Sobre el peñasco Y me llama la atención Porque ella dijo Yo no Yo no voy a esperar Que suba el sol Para yo ir al lugar Dice la Biblia Que ella fue al lugar Donde los horcaron So ella tuvo que ver La trágica muerte De sus hijos Pero ella dijo Ellos no van a morir De esa forma Yo voy a asegurarme Que ellos reciban El sepultario regal Que ellos se merecen Y lo voy a repetir Una vez más Ella estaba peleando Por el hijo Que ya estaba muerto Los tuyos siguen vivos Todavía Ahora ¿Qué pasa? Ella no se quedó En casa Ella actuó Dile al que está a tu lado Hay que accionar Hay que accionar Hay que accionar Habla con tus hijos Dile qué es lo que le molesta Dile qué es lo que le está pasando Alaba lo que él vive Dile qué está sucediendo Cómo podemos Cómo podemos arreglar Este problema que tú tienes Porque vamos a declarar liberación Pero no solamente Voy a declarar liberación Yo te voy a ayudar Cómo no hacer las cosas Alaba lo que él vive Yo me voy a sentar contigo ¿Dónde están los padres Que le importan los hijos? Y dice que de día Cómo ella Cómo ella ayudó A sus hijos Para tener Un sepultorio real Dice la Biblia Que de día Desde que empezó La siembra De la cebada Hasta que terminó Dí conmigo Cinco veces Por cinco meses Esta mujer No fue a la casa Por cinco meses Esa mujer Se quedó ahí Donde lo alcaron Haciendo que no No mirándose las manos Y jugando Con los dedos de ella No Ella no estaba haciendo eso Dice la Biblia Que con el mismo saco Dí conmigo Con el mismo saco Que ella se humilló Ella sacudía De día Las aves Para que no se comieran Las carnes De sus hijos Y de noche Sacudía a las fieras Peleaba contra las fieras Para que no se comieran Tú sabes Que ella estaba En un lugar incómodo Ese lugar Donde lo alcaron Era un monte Era un desierto Y había fieras Y había Aleluya Buitre Había aves Que se comían las carnes Y esta mujer Se quedó ahí peleando Si ella lo hizo Por sus hijos Ella se quedó En un lugar incómodo Por cinco meses Para que sus hijos Recibieran lo que se merecía Que nosotros Estamos haciendo Para pelear Por los hijos De nosotros No es nosotros Estamos haciendo Estamos orando a Dios Estamos orando Uña y carne Estamos dándole Atención Hablando con ellos Para que ellos No mueran espiritualmente Cinco meses Peleando Pobre Estaba cinco meses Peleando por los hijos Sacudía las aves Para que no se comían Las carnes de ellos De noche Peleaba con las fieras Para que no se comían Y tú sabes Por qué esta parte Me administra Yo voy a ser sincero Con ustedes Tú sabes Por qué esta parte Me administra mucho Porque cuando yo leí Esta parte De esta historia Esto me confirmó Algo de mi niñez Que yo no entendía There was something In my childhood That I never understood About my mother Until I read the story Había algo En mi niñez De mi madre Que yo no entendía Hasta que yo leí Esa parte de la historia Porque voy a ser sincero Con ustedes Yo nací en el evangelio Yo me crié En el evangelio Mi mamá era evangélica Mi mamá era pentecostal Pero yo me crié En una casa disfuncional Alábalo Se fueron Tú sabes Que hay casas cristianas Que son disfuncionales Se fueron Sí hay muchas Hay muchos casos Donde hay falta De un padre Donde hay una falta De una madre Donde hay cosas Que están sucediendo Que están fuera Del control De los hijos ¿Cuántos sabían eso? Casa cristiana Yo nací en una casa así Y yo amo a mi madre La amo con todo el corazón Esa fue la mujer Que después de Dios Si no fuera por ella Yo no fuera el hombre Que yo soy hoy Porque yo sé Que mi madre Me enseñó Me enseñó el evangelio Y me enseñó el fundamento Pero vivía en una casa Disfuncional ¿Por qué? Porque por ciertas razones Mi madre no tenía buena O no voy a decir suerte Porque nosotros No creemos en la suerte Mi madre con los hombres Como que nunca Nunca le salió Un buen hombre Alaba lo que él vive ¿Y qué pasó? Yo viví en una casa Donde yo vi Mi madre ser maltratada Físicamente Yo sé Lo que ver mi madre Alguien ponerle Un cuncillo en el cuello Y decir Te voy a matar En mi cara Yo nací En una casa así Siendo evangélico cristiano Yo crecí en una casa Donde yo pensaba Que mi madre La iban a matar Yo pensaba Que a nosotros Mis hermanos Los iban a matar Yo me crié En una casa así Pero había algo Que hasta que yo no leí Esta historia Yo no pude entender Hasta que la leí Y me dio mucho sentido ¿Por qué? Porque aunque yo nací En una casa así Y yo vi Todos esos errores Y yo vi Todos esos maltratos Y yo vi Todo eso Nunca faltaba Just Como a las dos Y a las tres De la mañana No faltaba Una noche Cuando yo sentí Una mano Que se ponía Sobre mi cabeza Y cuando yo Abría los ojos Era mi madre Orando Diciendo Mis hijos No van a crecer A ser abusadores Mis hijos No van a crecer A ser hombres malos Que estaba haciendo Mi madre Estaban sacudiendo Las aves Estaban sacudiendo Las bestias Estaban sacudiendo Las maldiciones ¿Dónde están los padres? Que sacuden Las aves Sobre sus hijos Que sacuden Las maldiciones Y dicen Con mis hijos No Con mis hijos No Todas las noches Mi madre oraba Y yo oía En su oración Diciendo Mis hijos No van a ser Hombres malos Mis hijos No van a ser Abusadores Mis hijos Van a ser Hombres de Dios Mis hijas Van a ser Una mujer De Dios Tú sabes Que la estadística Dice Que los muchachos Y las muchachas Que crecen en casa Viendo abuso Cualquier clase De abuso Terminan Siendo Igual o peor Pero Dios Hizo una diferencia En mi vida Porque había una madre Que sacudió Las aves Y dijo Esta maldición No va a caer Sobre ellos Esto no va a caer Sobre mis hijos Ella sacudió Las aves Y por eso Para la gloria De Dios Yo soy la persona Que soy hoy Porque había una mujer Que dijo Yo voy a pelear Por mis hijos Yo quiero saber Si hay madres aquí Si hay una rispa Y si hay un hombre También rispa Que se pone de pie Y dice Voy a pelear Por mis hijos Yo voy a sacudir Las aves Voy a sacudir Las bestias Ellos no van a tocar Mis hijos Ellos no van a ser Abusadores Ellos no van a ser Aleluya Oh Aleluya Andrajosos Ellos van a ser Mujer y hombre De Dios ¿Dónde están los padres Que se paran Aleluya En la brecha Y dice Voy a pelear Por mis hijos Yo quiero ser Algo simbólico Aquí Porque siento El espíritu En el espíritu Hacerlo Padre Si tú tienes Un hijo aquí Yo quiero que Los hijos Si se hacen Más fácil O los padres Ven aquí Y yo quiero que Tú vayas Donde tu hijo Ahora mismo Padre Si tú tienes Un hijo aquí Sea niño Sea joven Yo quiero que Tú vayas Donde tu hijo Yo quiero Yo quiero ser Algo simbólico Porque siento En el espíritu Hacerlo Pero hay padres Que van a sacudir Aves aquí Hay padres Que van a sacudir Bestias Alguien puede Alabar a Dios En esta hora Hay padres Que van a sacudir Gracias Hay padres Que van a decir Con mis hijos Yo siento A Dios Aquí Hay padres Que van a sacudir Las aves Y decir Con mis hijos No No Now with my kids I'm gonna fight For my kids Yo voy a pelear Por mis hijos Mira hay padres Hay padres Que están peleando Mira Mira Que dicen No, no, no Yo rehúso Ver mis hijos Ser destruido Por el diablo Yo voy a paliar Por mis hijos Yo rehúso Yo sé que hay mucha gente Y si no pueden Pasar aquí Pueden usar el pasillo O el medio Pero yo quiero ser Esto simbólico Pasen Pasen Más para adelante Más para adelante Para que hagan espacio My God Yo lo sé Yo le cogí un cariño A tu hijo Este muchacho Tiene un corazón bueno But I know Josh Your house Is not gonna fail Your house Is gonna prosper Your house Your kids Are gonna prosper That boy right there Is a mighty minister Of the Lord And he's gonna preach And he's gonna serve With power And he's gonna preach And serve with authority I declare it in his life Over his life In Jesus name Over his life In Jesus name I want you I want you to put this mantle Over him Like a symbol Like if he's fighting Yes Cause you're gonna You're gonna shake off Those birds God is showing me That there's There's some things That you That you fight with At night Those stars That the devil Throws in your mind That tells you No it's not worth it It's a failure But it's not a failure Because you are Prosperous Says the Lord You are victorious You're also gonna Be a great father You're also gonna Be a great parent You are gonna Have a great family But God heals you today God heals your heart today He heals you In the name of Jesus Eso es Eso es Ahora es el nombre De Jesús Ahí saco Yo creo que Que los padres Levanten la mano Así como yo Y empiezan a sacudir Así en el espíritu Y vas a decir conmigo Sacudo Las aves Raspilla Y sacudo Las bestias De noche Todo pensamiento Toda brujería Toda manipulación Que quiere caer Sobre mis hijos La cancelamos hoy En el nombre de Jesús No hay espíritu Que valgue No hay maldición Que valgue La bendición de Dios Son sí Y son amén Sobre mi descendencia Cuando cuente a tres Vamos a dar un grito De guerra Y vamos a sacudirle A esas aves Y dejarle saber Al infierno Que se metió Con la gente equivocada Que se metió Con el pueblo equivocado Y que se metió Con la iglesia equivocada Uno Dos Y tres Dale un grito de guerra Y sacúdenla 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 Sacúden esa aves Vamos, vamos Ahí va, ahí va Y no importa todo Lo que cueste Vamos Tu presencia Eso es Eso es Vamos, vamos Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea Eso es Sacúden Sacúdenla Sabe Sacúden 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 Eso es Vamos, vamos Vamos Un ramas Sama Guerras Pelea 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 Una Y así Y así Y así Y así Y así Y así Y no importa todo Vamos, vamos Vamos Ahora, ahora, ahora Ahí va Se rompe 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 Solo quiero estar contigo Yes Come on, come on Y no importa todo lo que cueste Tú hombre, se rompe Se rompe No tocarán a tus hijas No tocarán Porque tú sacudes las aves Dios escuchó tu oración Dios escuchó tu ruego, mujer Dios escuchó tu ruego, madre